Siento tu ser en fragmentos Siento tu aliento en momentos divididos Porque nadie sabe dónde estás Ni tú, ni tú Siento mi ser en fragmentos Siento mi aliento consumiéndose por ti Porque nadie sabe ya quién soy Yo, yo Y si fuera el viento juntaría tus pedazos Y si fuera el sol los fundiría para mí Y si fuera el tiempo detendría esos momentos Partes de la historia en donde no debiste aparecer Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Siento el amor imperfecto En el lugar y en el momento Somos quienes no debimos ser Aferrados al vacío Desporádicos latidos La locura es el vicio Que no podemos dejar Ni tú, ni yo Y si fuera el viento juntaría tus pedazos Y si fuera el sol los fundiría para mí Y si fuera el tiempo detendría esos momentos Y si fuera el viento juntaría tus pedazos Partes de la historia en donde no debiste aparecer Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo